Todo se hace la pregunta si trabajan pa'l gobierno ¿Por qué nos tiran del ego encapuchado sin un cuerno? Porque operan en comandos y hacen mancanjes extremos Un ejército satánico para que no olviden pérrimos Adictosa la tortura y en hacer volar cabezas En pedacitos sanguientos se ven cuando la revientan Con armas seleccionadas, puro calibre 50 Bazooka y lanza ganada sin pistolas 380 Puros diablos con sombreros y demonios con pechera Satanás camufraqueado con metralla y carrillera La muerteada encapuchada, siguiendo las calabreras Secuestrándoles el alma y al infierno las entrega Puro cerebro maníaco traen el ruido sin integrado Operación de sangrientas al estilo sanguíneo Entrenados pa' matar y despedazar contrarios Pa' que hacer un matadero se lo han demostrado a varios Esta guerra no se acaba, pues acaba de empezar Más soldados en espera pa' poderse reclutar Listos pa' la entrenadera, en preparación están Pa' meternos al terreno y hacer más sangre chorrear Puros diablos con sombreros y demonios con pechera Satanás camufraqueado con metralla y carrillera La muerteada encapuchada, siguiendo las calaveras Secuestrándoles el alma y al infierno las entrega Tirense nada Culiacán ¡Bien brindado tu compa!